Y de COVID-19, se ha utilizado el COVID-19 como excusa para incluso no solo restringir el acceso a la justicia y a los presos y detenidos, sino incluso a encarcelar nuevas personas. El sistema judicial, que es precisamente al cual se refiere este informe, está siendo utilizado como arma de persecución política, lamentablemente de forma efectiva para la persecución política, lamentablemente no es nada efectivo para hacer justicia a los ciudadanos. La utilización reciente y ya constante y regular, y debo decir lo que eso ha ocurrido según información del foro penal que hemos reportado en nuestros informes mensuales sobre represión política, es la detención de familiares con el objeto de extraer información sobre alguien que buscan, sobre alguien que buscan con fines políticos. El foro penal lleva la gran mayoría de las víctimas de represión política, pero concretamente la gran mayoría de los presos políticos, que al día de hoy son 410 presos políticos, según nuestra última lista actualizada esta semana. Hay 13 indígenas presos de la etnia Pemón, hay todavía persecución muy grave contra indígenas del sector de Cúmaracapay, particularmente que incluso todavía se encuentran fuera del país, y hubo asesinatos el año pasado de al menos 4 indígenas Pemones en la zona de Cúmaracapay, que no hay investigación. No hay continuidad en el análisis de la situación, hay 23 recomendaciones que se habían formulado en 2019, que quedaron en el olvido, y ahora tenemos 21 nuevas recomendaciones que no hay garantía alguna de que se vayan a cumplir, porque las recomendaciones previas sencillamente no se cumplieron, y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU no ha dicho nada sobre eso. En este sentido, el informe de 2019 era mucho más claro, era mucho más preciso, no dejaba lugar a dudas, mientras que sobre este tema, el informe del año 2020 presenta ambigüedades y un franco retroceso. No se evalúa con profundidad el fenómeno de la persecución por motivos políticos, ni se destaca el hecho de que la persecución política se ha agravado en el año 2020, especialmente desde que se decretó el estado de alarma en marzo de este año.